Si has llegado hasta aquí es porque en algo te causó curiosidad de qué se trata lo que te quiero compartir. Somos una compañía multinacional con tres grandes industrias en las cuales la posibilidad de poder hacer realidad los viajes de tus sueños. Gracias a esta compañía, que al inicio tuve miedo de poder saber si era cierto o no era cierto, he logrado hacer 42 vacaciones internacionales en menos de 3 años, generando facturados de hasta de 1000, 2000 euros en una semana. Pero no quiero que me lo creas, te lo quiero mostrar. Así que sigue el video donde vas a ver donde en un cajero suizo en el cual vivo actualmente, logré retirar hasta 500 francos suizos, donde vas a darte cuenta que es real. Donde como un domingo como hoy, mientras tú a lo mejor estás viendo televisión reposando para trabajar al día siguiente, yo un domingo como hoy, logré hacer en menos de 4 horas 450 dólares. Esto es real, no te quedes con esta información sin escuchar. Albert Einstein dijo, todos somos ignorantes, lo que ocurre es que algunos ignoran cosas que otros no. No quiere decir que por querer ver, vas a ser parte, vas a conocer una información que a lo mejor cambiará la calidad de tu vida. No pierdas esta información y escríbeme en privado. Si ves que no te respondo, es porque tengo más de 100 mensajes aún acumulados. Llámame y agendamos una cita para compartirte esta información. Mirar no cuesta nada. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Mirar no cuesta nada. Me dijeron, si la vuelven a hacer esas vacaciones, hazme saber porque esta vez si vengo. Te cuento María que en marzo del próximo año vamos a hacer dos vacaciones en Dubái. Una va a ser para finales de mes del 30 de marzo al 4 de abril. Si realmente quieres conocer más con respecto a esta información, escríbeme o llámame para poder aprofundizar, sacar una cita y poder darte toda la información adecuada para que puedas tomar una decisión. Podrás tomar una de las dos decisiones. Si me interesa poder hacer juntos un programa para poder darle acción a esta gran oportunidad o dos, no me interesa y para mí será perfecta también tu respuesta. Un abrazo y espero tu contacto. Que Dios te bendiga y que sea una noche maravillosa y abundante para ti y toda tu familia.